¿Qué es la Tierra del Diablo? Técnico, físico y con el agregado de que es un desafío en sí mismo. Si bien era el Día del Padre, muchos tuvimos que no dejar la familia de lado, pero repartirnos, pero valió la pena. La familia sabe esperar y sabe que estas locuras son cada tanto y justo coincidió con la fecha del Día del Padre. No obstante, todos nos acompañaron, mi familia, la familia de los chicos, los papás que corrieron. Fue una muy buena fiesta. Nos contabas que es una de las carreras más difíciles, ¿no? Mirá, Tierras del Diablo se corre en la ciudad de Balcarce, Sierra Bachicha y Barrosa. Y uno que anda en el mundo del trail ofrece una dificultad técnica que muy pocos lugares en el país la tienen. Los 21 kilómetros de Bachicha te puedo asegurar que están a la altura de la exigencia de un 42K de cualquier otra parte del país. Es muy exigente. Los ascensos son prácticamente verticales, piedras muy grandes, donde se requiere una preparación en fuerza y en resistencia un poquito más que lo habitual. Muy bien. ¿Cuántos chicos fueron de acá? Fuimos 18. Dentro de los 18 llevábamos 8 chicos que hacían su debut en lo que es trail. Corrían sus 10 primeros kilómetros de montaña. Contentos, llegaron todos. La organización fue muy buena, hubo muy buena señalización. Y bueno, no tuvimos casos ni de perdidos ni de accidentes, por suerte. Muy bien. Sabemos que también les espera ahora dentro de unas semanas otra carrera en Córdoba con muchísimos kilómetros. Contanos un poquito cómo es esa carrera. Bien, nosotros hicimos justamente Tierra del Diablo como para hacer nuestro último fondo de montaña antes de correr a Amanecer Comechingón en la provincia de Córdoba, en Villa Yacanto. En Villa Yacanto la carrera es un poquito más de envergadura, sin desmerecer ninguna de las carreras. Todas tienen su esfuerzo y su organización. En este caso UTACH, Ultra Trail, Amanecer Comechingón, ofrece distancias muy sacrificadas. Tiene 200, 160, 100, 110 y después los Ultra hasta 42. Después la Maratón de 42 y distancias menores. Nosotros necesitábamos, dada la zona que no tenemos montaña, necesitábamos nuestro último fondo y lo hicimos en Tierras del Diablo. Con respecto a Córdoba, Córdoba es todo un desafío. Bueno, a nivel paisaje no hay con qué darle, es hermoso. El que le gusta la montaña ya ves un lomo y ya decís que lindo. Nos ha tocado una alargada con 12 bajo cero. Los primeros arroyos pasás bien porque el hielo que se forma soporta el tránsito, pero se siente. La única forma de mantenerlos con buen equipo, una buena preparación, más que nada psicológica y llevar un plan de carrera. El tema del abrigo es importante. Tener la alimentación previa es importante, las calorías que uno va a quemar, cómo manejar el ritmo de carrera. Así que bueno, lo fuimos planeando todo el año, hace mucho que estamos en esto y esperando que llegue el día. Falta poquito, dos semanas y ya estamos en Córdoba. Muy bien. ¿Cómo se preparan para cada una de estas carreras? ¿Cuánto tiempo de preparación tenés que tener? Nosotros con respecto a la preparación, lo vamos preparando todo el año. Si yo estoy en mi día uno, hola, qué tal, vengo al gimnasio, quisiera participar en carreras de trail. Cada uno tiene un don particular. Todos podemos hacerlo. Y el tiempo va a depender de qué es lo que traigo innato y qué es lo que puedo mejorar. El entrenamiento lo que hace es mejorar lo que tenés. No es mágico, es algo que hay que mantenerlo a lo largo del año. Hay factores que a veces desmoralizan, que son lesiones. Básicamente eso, pero calcular que más o menos participar en una carrera hasta el maratón, hasta el maratón son hasta 42 kilómetros. Y en seis meses, para alguien que venga trotando un poco de calle, le puede ayudar muchísimo, pero en seis meses está apto para hacer un trail, teniendo en cuenta de que está saliendo de un terreno plano a uno escarpado. Siempre tenés la gente, obviamente, que sobresale, hola, qué tal, quiero correr, y te corres 110, pero no son los más. Así que, bueno, la preparación es esa, lleva su tiempo. Muy bien. Mario, y por último, que nos cuentes, si tenés algo en mente, algo, estás organizando alguna carrera dentro de muy poco, o no hay fechas todavía. Sí, mirá, estamos viendo en Balcarce, justamente, y enfatizando con lo que es trail, un camp de entrenamiento, son dos días, falta definir la fecha, ya que se organiza la fecha en base a la cantidad de gente que tenemos, como lo menos para que pueda ser copado. En el camp, que es un fin de semana, lo que se hace mucho énfasis es en el aprendizaje. El aprendizaje desde cómo encargar una subida, las cuestas, cómo hacer los descensos, cómo manejar el suelo, el terreno. La montaña tiene una particularidad que tenés zonas de piso volcánico o piedra suelta, entonces, cualquier detalle que se te escape de las manos, terminan accidentes. Tanto lo que es el desplazamiento en la montaña, cómo manejarse en la noche, cómo acampar, son todas cosas que se abordan dentro del campamento. No alcanza a ser un curso de supervivencia, pero es autosuficiencia. Como vos solo, como corredor, en la noche o ante una eventualidad, tengas que depender solamente de vos como para poder sobrevivir. Bien, Mario. Y ahora, cambiándote un poco de tema, hablando un poco de tu gimnasio, para aquellos que no lo conocen, contándonos un poco qué es la base. Bien, la base es un gimnasio donde la actividad principal pasa desde el crossfit al trail. Cross training es una modalidad que nos permite salir de la élite del crossfit y poder hacerlo para las personas comunes como nosotros y poder manejar a favor nuestro, ya más allá de las expectativas que uno tenga. Siempre aclaro que la mejor expectativa que tenemos es mejorar la capacidad física y una buena condición de salud, un acondicionamiento completo. No necesito ser un campeón de élite para empezar. Arrancamos desde la base de la persona, por eso desde la base. Desde las bases de cada uno es donde empezamos. Hay quienes descollan por sus capacidades físicas, lo mismo que hablábamos con el tema de las carreras, y no necesito tener un campeón. Toda la gente que participa con nosotros, con la base, si hablamos a nivel carreras, el principal objetivo es largué y llegué. Ya sean carreras de trail, carreras de OCR, en cualquiera de las actividades que participamos, eso es la base. El funcionamiento como equipo y el poder desempeñarnos dentro de nuestros propios límites de la mejor forma posible. ¿Dónde está ubicado el gimnasio y qué días y horarios tienen abiertos? Nosotros estamos en el Mar de Ajó, Partido de la Costa, Barrio de Silvio, calle Almirante Brown, entre Carreras y Levenson. Los horarios que tenemos ahora en invierno es de las 7 de la mañana hasta las 11 y media de la mañana y de las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Los días, lunes, martes, jueves y viernes. Los miércoles y los sábados, ahora estamos quietos en cuanto a lo que son salidas grupales, que normalmente las usamos para entrenar en playa, pero como tenemos muchas carreras, son necesarias las salidas a correr y no ponemos un horario en particular. Así que ponemos una consigna para los miércoles y los fines de semana de distancias a cubrir. Ahora estamos todos en regenerativo, venimos de una carrera, tenemos otra muy cerquita, así que nos vamos manejando en la medida de las necesidades, los días y los horarios.